ya vieron campeones todo eso que está ahí atrás es construcción aquí en españa realmente el país vasco hay mucho mucho trabajo para el tema de construcción así que si tú eres constructor tienes experiencia y quiere ganar dinero creo que aquí es un lugar genial para estar ya podrás ver ahí van a construir un hotel más o menos de la altura de este miren para arriba lo menos así es lo que van a construir ahí ahí tienen que haber más de 70 personas trabajando ahí dentro eso va a ser una una empresa una obra millonaria que van a ser ahí van a ser un hotel con no sé ni cuántas habitaciones para que las personas que salgan de aquí de este lugar y ahí puedan puedan alojarse y sobre todo disfrutar de la ciudad y nada para mí que bonito que les parece campeones miren vamos allá todo eso que está allá atrás todo eso abarca respectiva obra así que ya saben campeones aquí siempre aparece trabajo de construcción en españa porque aquí bueno españa no perdón país vasco porque aquí constantemente están haciendo reparaciones de apartamentos de pisos vender y siempre aparece algo para quien sabe trabajar bueno y también para que no sabe porque que no sabe puede aprender y luego empezar a cobrar por ello y así es soportando que ven así le han puesto ya le han puesto para le ha puesto como un forro por fuera para que no entren fríos hay que aquí el país vasco es como quien dice la parte más fría de todo españa y yo espero que esta información les guste estuvimos ahora reportando desde una localidad llamada anxio baracaldo y pronto estaremos por otra localidad de españa bueno sí de españa hablando sobre la oportunidad de empleo y otras cositas que también tengo en mente llevar a cabo en este canal así que les dejaré algunos enlaces ahí debajo de cómo conseguir empleo cómo solicitar empleo y dónde cómo dónde conseguir empleo aquí y si tú eres bueno de esto da igual donde vengas pero si viene de latinoamérica la recomendación es de que tú antes de salir de latinoamérica es importante que salga con cursos técnicos es decir domines alguna habilidad técnica como la arte de pintar 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 bueno el tema de pintura plomería electricidad que más te sabe plomería pintura electricidad al bañilería que se y así no albañada al tema de albañilería el tema de herrería que es el tema de lo hierro verdad yo creo que eso es importante si quiere algo más sencillo pues es importante que sea por cortar el pelo sepas tenga experiencia sobre sobre hostelería el tema de restauración el tema de de trabajar en los bares restaurantes hoteles etcétera por ejemplo ejemplo como ese bar que está ahí suelen buscar 100 más bueno espero y esta información les les haya gustado que tengan un día excelente no se olviden trabajar en sus sueños para que sus sueños trabajen para ustedes y no tengan y dejen de tener lo que llamamos deseos es mejor que tengan sueños porque cuando tú tienes un deseo no es más que un deseo pero cuando tienes un sueño y no te pones en acción se convierte en un deseo en otras palabras cuando tienes una meta algo que quieres alcanzar y no trabajas para alcanzarlo se convierte en un deseo y el mero hecho de desear no te lleva a ninguna parte debes desear pero debe desear poner en acción para que se ponga para que dicho sueño para que dicho deseo se convierta en un sueño así que no hablo más gracias por su tiempo de sus comentarios de sus likes y adelante que la vida es una tarta y hay que disfrutarla con mucha singularidad es decir comértela poco a poco disfrutarla poco a poco añadir lo bueno lo limpio lo positivo lo que a ti te va a ayudar a ti a crecer en lo físico estético intelectual económico familiar y por supuesto financiero esta vez que será esto